Bienvenidos a Sierra Mar Hermosa vivienda construida en una parcela de 1.150 metros con acceso de hormigón impreso y aparcamiento para dos coches Suelo de parque cerámico marca Saloni Chimenea de leña con motor para extraer mayor calor a la instancia y con revestimiento cerámico también de la marca Saloni Me encanta la cocina en concepto abierto al salón comedor Esto es ideal para disfrutar con familiares y amigos La encimera en material desktop, me encanta También cuenta ecosistema de ósmosis y campana extractora a techo en la cocina Desde aquí también tienes acceso a la terraza y a la piscina En el resto de la vivienda encontraremos Un aseo Y un total de cuatro habitaciones La primera actualmente se utiliza como despacho Un baño con bañera y dos lavabos independientes Un baño con bañera y dos lavabos independientes Con vestidor Y un baño con baño con bañera y dos lavabos independientes Aire acondicionado por conductos independientes con sistema Airzone También cuenta con río automático en jardín para cuatro zonas controladas por bluetooth Desde aplicación móvil Placas solares ACS La urbanización cuenta con un club social Con canchas de tenis de tierra batida Frontón, pádel, piscina, áreas ajardinadas y zonas infantiles Sin duda este inmueble puede ser tu hogar ideal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!